que todo, todo esto es para ti, te entregaré a mí. Pues al inicio del programa, hoy tengo la posibilidad de platicar con esta sensacional actriz, que es Leticia Huijara, quien en este momento, tiene cualquier cantidad de proyectos, pero en este momento está participando en la telenovela Despertar Contigo, de mi querido Pedro Damián, pero también forma parte del elenco de la nueva temporada de Sense8, de los Wachowski, y pues tiene tres, cuatro filmes en puerta que ya están en proceso de postproducción, de los cuales, por supuesto, vamos a hablar en este momento. Ella, entre otros reconocimientos, pues ha sido ganadora del Ariel por este trabajo de Por Si No Te Vuelvo a Ver, así es que, pues bueno, Leti, me da mucho gusto darte la bienvenida, de verdad, un placer platicar contigo, siempre te me has hecho una, te lo decía fuera del aire, te lo confirmo ahora, una actriz exquisita, de verdad. Muchísimas gracias, para mí también es un gran placer estar aquí. Oye, dice un dicho por ahí, que si quieres oír a Dios morirse de la risa, cuéntale tus planes. Sí. Me imagino que en ti aplica muchísimo, ¿no? Así es. Y más en esta temporada que estás viviendo como actriz, ¿no? Bueno, creo que tú ya habías estado en Televisa, habías tenido una participación especial ahí en un proyecto de Carmen Armendariz, de La Hora Marcada, creo que estuviste en La Hora Marcada. Proyecto increíble. Increíble, ¿no? Por supuesto, yo también lo conocí, lo conocí a fondo, ahí tuve la oportunidad de conocer como maquillista Guillermo del Toro. Exacto. Roberto Snyder también estuvo dirigiendo ahí ese proyecto. Estaba toda esa banda de gente, sí. Sí, este, mi hermano colaboró ahí como actor. De Chavitito. De Chavito, en fin, era un proyecto sensacional. Sí. Adelantado su época, creo yo. Yo también lo creo. Pero bueno, ya habías tenido una, un, un, un Kiko, digámoslo así, un guiño con Televisa, ¿no? Sí. Pero después de 20 años de carrera en Televisión Azteca, en donde además creo, nunca tuviste una exclusividad como tal. No. Trabajas por proyecto. Exactamente. Cosa que hay que reconocer. Pues ahora estás entrando todos los días ahí en San Ángel a esta empresa que se llama Televisa, ¿no? Así es. ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a Televisa y cómo te integraste a este proyecto después de 20 años de ser parte de Televisión Azteca? Creo que eso, se dieron las condiciones, ¿no? Este, yo había, había habido acercamientos en los últimos años para hacer cosas en, en, en Televisa y por una u otra razón nunca terminaban de aterrizar, ¿no? Y ahora de pronto sucedió que estrené un manager maravilloso, Gabriel Blanco. Gabriel empezó a tener pláticas con, y además fue muy curioso porque cuando Gabriel empezó a tener pláticas con varios productores, se dio cuenta que yo estaba en la mente de varios de ellos, ¿me entiendes? Era una cosa muy chistosa, pero llegamos con Pedro y con Pedro sucedió algo muy interesante, muy hermoso. Empatamos. O sea, la primera cita que yo tuve con él, yo sentada delante de él, nos reímos mucho, platicamos de cosas que no tenían nada que ver ni con la televisión, ni con la ficción, ni con, y encontramos que teníamos gustos muy similares en muchas cosas, hasta en viajes, o sea, ¿me entiendes? Platicamos de mil cosas y de pronto me sentí yo tan a gusto sentada delante de él que yo le dije a Gabriel, le dije, vámonos aquí, o sea, como donde te dé el sentimiento porque finalmente para mí todo Televisa y todos sus productores, todo para mí es nuevo, ¿me entiendes? Entonces, de pronto dije, me tengo que ir por mi feeling, me tengo que ir por esta primera impresión que me gane. Pedro me ganó y ahí estoy, bien contenta. Me llama mucho la vida y te felicito por eso porque yo siempre he pensado que las decisiones que se toman así, pues no pueden estar equivocadas, ¿no? Porque en caso de que la vida aparentemente te indique un error, pues termina siendo un aprendizaje cuando viene del corazón, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que lo hiciste muy bien. Y también me imagino que después de varios años de carrera, de varios proyectos, tanto en cine como en televisión, el sentir esta novedad es refrescante para una actriz como tú, ¿no? O sea... Mucho, mucho, porque aparte, bueno, también lo desconocido te plantea muchos retos, ¿me entiendes? Y para mí Televisa es desconocida en todos los sentidos, incluso las instalaciones, ¿me entiendes? Entonces yo, es muy simpático todo lo que me ha sucedido, me he perdido muchas veces. En el estacionamiento sobre todo, me imagino. Y además, de pronto, yo soy muy segura en mí misma, yo me bajo de mi auto, me dirijo hacia donde voy y de pronto me encuentro que estoy perdida y entonces volteo y encuentro a algún empleado y le digo, disculpe, diseño de imagen y me regresa por completo, ¿no? Este, me he perdido para llegar a todas partes y eso ha sido también muy enriquecedor porque de pronto también me he dado cuenta de el buen ánimo con el que la gente me está recibiendo. Hace poquito fue mi primera vez en el comedor, yo solita, tratando de poner mi gafete, tratando de seguir todos los pasos, llegó alguien por detrás, me enseñó todo, lindísimo. Pero una vez que ya estaba sentada, se acercó a mí un ingeniero, me dijo, buenas tardes, soy el ingeniero del foro, creo que era dos, y me da muchísimo gusto verla aquí. Entonces, ese tipo de cosas me están sucediendo y son sumamente refrescantes. Ahora, quiero entender, digo, a lo mejor me equivoco también y no llevo mucho tiempo en esto, entonces a veces me equivoco muy seguido, pero quiero entender que esta lealtad a Televisión Azteca tenía que ver, fueron 20 años, tenía que ver con los proyectos. Era un proyecto tras otro, tras otro, pero después de que Televisión Azteca ahora está decidiendo apostar, ¿no? Por otros formatos, en donde los actores, las actrices, pues ya no van a encontrar este nicho de la telenovela. Pues muchos como tú, que por fortuna no tenían una exclusividad, pues dicen, pues yo donde esté la chamba. Claro. Es una chamba que me debe de convencer, que me debe de patear el corazón, ¿no? Totalmente. Mira, realmente yo, todo el tiempo que estuve trabajando con Televisión Azteca, estuve pugnando por no solamente trabajar en Televisión Azteca. De ahí era mi apuesta de nunca firmar una exclusividad, ¿me entiendes? También porque yo me voy a cada rato a hacer películas y a hacer otro tipo de cosas, teatro, que a mí me interesa muchísimo, y que no me gusta que me pongan como, sí tienes dos meses para hacer teatro, cuando el teatro se ensaya en tres, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, siempre lo busqué, pero nunca se daba. Había como, había unos acuerdos por ahí no escritos, que hacían que las cosas no funcionaran. Yo sí creo que uno tiene que estar donde están los proyectos y donde están las personas. O sea, donde están esas personas a las que les confías. Desafortunadamente, yo conozco y me hubiera gustado en los años anteriores trabajar, por ejemplo, con Francisco Franco. Francisco Franco no solamente es un gran director o uno de los mejores directores de escena y de películas y de televisión de este país, sino uno de mis mejores amigos. Ha sido una tragedia para los dos, para nuestra amistad, que él me ha propuesto en los últimos años para varios proyectos y que justo estos acuerdos, de los que nunca terminábamos de entender bien cómo eran, nos lo impidieron. O sea, que pudiste haber estado en el Hotel de los Secretos. Absolutamente. Pude haber estado en Locas de Amor, este, pude, en el elenco original que presentó de Locas de Amor, iba yo. Híjole. Sí. Pero bueno. Por algo pasan las cosas. Lo que tú dices, ¿no? Sí, 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 sí. Las cosas por algo suceden. En ese inter yo hice efectivamente cosas que me importaron mucho, que me divirtieron mucho. Y sí, me encantaría que esto sea un parteaguas y que a partir de este momento los actores podamos ir a donde nos llamen. Abogo por eso también, lo abogo. Oye, bueno, despertar contigo, este, Sense8. Así es. Espérame tantito, ¿no? Sense8, este, pues me imagino que para ti también, conociendo, conociendo la intensidad de la actriz, trabajar con... Lana Wachowski. ...Las Wachowski ahora. Sí, sí. Este, pues fue una experiencia sensacional, ¿no? Increíble, y no solamente con, fíjate, a mí no me tocaron las dos al mismo tiempo, me tocó Lana, este, pero también me tocó su codirector, que es el director de Con B de Vendetta. Así es. Y fue verdaderamente extraordinario, la, solamente filmé un día, este, todo lo que yo hice, lo hice en un solo día. Sí. Pero toda la preparación desde... James McTight se llama. Exactamente. Es un grandioso director y es un tipo que de pronto te ve sentadita así, esperando y viene, se sienta a un lado tuyo y te pregunta de ti, de tu, de tu carrera, de qué, si haces más teatro, si haces más cines, sí, en fin, sí, sí fue, sí fue el llegar de pronto a mirar estos sistemas de producción en los que hay tanto dinero, muy bien utilizado, pero mucho dinero, evidentemente mucho dinero, ¿me entiendes? Todo lo que yo hice, lo hicimos con tres Steadic Cam al mismo tiempo, ¿no? Esta posibilidad que tienen estas producciones de repetir, de nada más cerrarte tantito. Cuidar los detalles. Es, es, es verdaderamente emocionante. Además, no sé si a ti te pasó, pero he conversado con otros compañeros tuyos que he tenido la oportunidad de entrevistar acerca de su participación también ahí en Sense8 y me han dicho que es también muy especial esa sensación que hay en el foro por parte de las Wachowski, de todo el equipo, de, pues no importa de, de dónde vengas o qué hayas hecho o qué vayas a hacer, ¿no? Te ven como un actor, como una actriz, no de teatro, no de televisión, no de cine, no mexicano, no, no, actor, actriz, punto, se acabó, buena o mala. Es increíble porque todos hicimos casting. Así es. O sea, todos los que estamos ahí hicimos casting. Entonces, eligieron al actor que les convenía. El personaje que debe ser, punto, ¿no? Y eso es increíble. Déjame ir a la pausa comercial. Por favor. Y regreso para seguir conversando contigo. Es Leticia Wihar, esta gran actriz. Está aquí con nosotros. Voy a la pausa y regreso. Además, vamos a escuchar a Carla Zárate hablando de letras como todos los jueves. Así es que no se vaya, hay más. Regreso, estoy conversando, soy Javier Pozo, estoy conversando con esta talentosa actriz que es Leticia Wihar acerca de su trabajo en Despertar Contigo, esta telenovela de Pedro Torres, en donde creo que vas a tener, bueno, gracias por seguir con nosotros, Leti. Digo, Pedro Damián, dije Pedro Torres. Saludos al príncipe, Pedro Torres. Saludos al príncipe, a Pedro Damián. Vas a tener una relación estrecha con tu personaje, con mi sobrino, con el mosquito. Y con Roberta, que son como los dos lanzamientos juveniles ahí en la telenovela, ¿no? Eso está bueno. Estoy encantada. Los niños siempre refrescan como actriz. Híjole, y aparte, sí, esta sensación de ser parte de algo que se está gestando, es muy, muy lindo. Ayer, la última escena que tuve en el foro fue justamente con ellos dos. Ajá. Y me da muchísimo gusto mirar sus inquietudes y sus ganas. Y de pronto también su cansancio, ¿me entiendes? Su cansancio, sí, sí. Porque pues ayer eran más o menos como las diez de la noche de lo que te estoy hablando. Pero sí muy feliz, con dos personajes lindísimos, carismáticos. Los dos son dos promesas y dos apuestas muy interesantes. Pues vas a resultar de manera voluntaria una buena maestra para ellos. Así es que, siendo mi sobrino, te agradezco. De antemano eso. Qué encantada. Las lecciones que le puedas dar al mosco, a Sebastián. Mosquito, precioso. Oye, tienes tres películas en puerta, ¿verdad? Ya no tengo mucho tiempo, pero tienes tres películas en puerta que se están posproduciendo, tengo entendido. Tengo una que ahora nos acaban de avisar que está en competencia en el Festival de Guanajuato, que se llama Gringo. Ah, ok. Es una película muy linda, hecha por Reggio Montanos. Solamente habemos dos. Ay, ahí están. Ahí estaban Roberta y Sebastián. Déjame decirte que te trajimos la primicia del tráiler, de la novela. Ah, exacto, y lo hemos estado pasando. Todo lo que hemos estado viendo es justamente, eso es la primera vez que se están viendo trozos de este tráiler. Y ahorita lo vamos a subir a mi cuenta de Twitter y a la cuenta de Twitter del tráiler, por favor. Gringo que se va al Festival de Cine de Guanajuato en competencia, y luego tengo, sí, El viaje de Queta, La prima de Vicente Leñero, que fue el último texto de Vicente Leñero. Y ficción a domicilio. Ficción a domicilio, que va a estar bien padre, que va a estar bien padre, sí. Todas esas, bueno, una ya está, que es gringo, ya está exhibiendo, y las demás yo creo que van a estar saliendo a finales de año, ¿no? Exacto, ahorita con todo a despertar contigo, vamos al aire el 8 de agosto. Y arrancan el 8 de agosto. Sí, ya están por ahí justo los promos, el tráiler, las expectativas son muy buenas. Sin duda. El elenco está padrísimo. Creo que esta idea que tuvo Pedro de conjuntar gente que viene de muy diversas escuelas y sitios, está funcionando muy bien, hay una chispa, ¿me entiendes? Hay una energía muy, muy padre en el set, este, y tenemos un texto bien bonito. Así es. Bien padre. Pues éxito. Muchas gracias. Qué placer conversar contigo. Igualmente. Espero verte pronto. Yo también. Seguro, con la cantidad de proyectos que tienes. Gracias, Leti. Gracias. Leticia Guijara, señores y señores, no se la pierdan despertar contigo. 8 de agosto arranca la telenovela. Nosotros.